La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios Esté con todos ustedes Humildes y penitentes como el publicano en el templo Acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros que también nos reconocemos pecadores Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad Señor, ten piedad El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna Amén Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada Ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos, de los siglos Amén Lectura del primer libro de los Macabeos En aquellos días, los delegados del rey Antíoco, encargados de imponer la apostasía llegaron a la ciudad de Modín para exigir que se ofrecieran los sacrificios Se presentaron muchos israelitas, pero Matatías y sus hijos se agruparon aparte Entonces los enviados del rey fueron a decirle Tú eres un jefe ilustre y gozas de autoridad en esta ciudad Respaldado por hijos y hermanos Sé el primero en acercarte a ejecutar la orden del rey Como lo han hecho todas las naciones Y también los hombres de Judá y los que han quedado en Jerusalén Así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey Y gratificados con plata, oro y numerosos regalos Matatías respondió en alta voz Aunque todas las naciones que están bajo el dominio del rey lo obedezcan y abandonen el culto de sus antepasados Para someterse a sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos Nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres El cielo nos libre de abandonar la ley y los preceptos Nosotros no acataremos las órdenes del rey Desviándonos de nuestro culto, ni a la derecha, ni a la izquierda Cuando acabó de pronunciar estas palabras, un judío se adelantó a la vista de todos Para ofrecer un sacrificio sobre el altar de Modín Conforme al decreto del rey Al ver esto, Matatías se enardeció de celo y se estremecieron sus extrañas Y dejándose llevar por una justa indignación Se abalanzó y lo degolló sobre el altar Ahí mismo mató al delegado del real que obligaba a ofrecer los sacrificios Y destruyó el altar Así manifestó su celo por la ley Como lo habían hecho Pinhas con Simlí, hijo de Salú Luego comenzó a gritar por la ciudad con todas sus fuerzas Todo el que sienta celo por la ley y quiera mantenerse fiel a la alianza que me siga Y abandonando todo lo que poseían en la ciudad Él y sus hijos huyeron a las montañas Entonces muchos judíos, amantes de la justicia y el derecho Se retiraron al desierto para establecerse allí Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El que va por el buen camino verá al Señor El que va por el buen camino verá al Señor El Dios de los dioses, el Señor, habla para convocar a la tierra Desde la salida del sol hasta el ocaso El Señor resplandece desde Sion Que es el desechado de toda hermosura El que va por el buen camino verá al Señor Reúname a mis amigos, a los que sellaron mi alianza con un sacrificio Que el cielo proclame su justicia porque el Señor es el único juez El que va por el buen camino verá al Señor Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza Y cumple tus votos al Altísimo Invócame en los momentos de peligro Yo te libraré y tú me glorificarás El que va por el buen camino verá al Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad Se puso a llorar por ella diciendo Si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz Pero ahora está oculto a tus ojos Vendrán días desastrosos para ti En que tus enemigos te acercarán con empalizadas Te sitiarán y te atacarán por todas partes Te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti Y no dejarán en ti piedra sobre piedra Porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Esta imagen tan fuerte del Evangelio es tal vez un mensaje sumamente alentador Más allá de que parece extraño que yo diga esto En definitiva, y ya culminando este año litúrgico A un par de semanas de comenzar el tiempo de Adviento La liturgia nos invita a encontrarnos con este tipo de textos Un tanto apocalípticos Suenan más a un cuento de terror Pero que en definitiva tienen un mensaje cargado de esperanza Lo que Jesús dice en este Evangelio de Lucas Contemplando la ciudad Es tú te vas a destruir Porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios No hay nada nuevo acá Acá claramente Si nosotros corremos la ciudad de Jerusalén Y ponemos nuestra vida Sabemos que si no aprovechamos la presencia de Dios en nuestra vida Sí, nuestro camino es un camino de destrucción No porque nos hagamos daño Sino porque el cristiano sabe que cuanto más cerca de Dios Más sentido tiene su vida Cuanto más lejos está como más mendigando Algo que le dé justamente el sentido que no lo encuentra Porque se ha alejado de Dios Y vaya si habrá gente que siente ese vacío tan grande en su propia vida Porque no le da lugar a que Jesús habite en el corazón Él siempre está dispuesto Pero siempre va a estar esperando que nosotros abramos la puerta De nuestra propia ciudad De nuestro propio corazón Por eso tener a Dios con nosotros es la garantía de que a pesar de las dificultades A pesar de las cruces que debemos cargar Siempre vamos a ir por el mejor camino Todo dolor, toda dificultad es pasajera si nos apoyamos en Él ¿Por qué? Porque siempre en perspectiva nuestra En perspectiva cristiana lo mejor está por venir Confiemos plenamente en Él Que nuestra ciudad, que nuestra vida tenga ese lugar Para que Dios habite Y se sienta cómodo en ella De forma tal de que pueda moverse, pueda actuar Y siempre esté dispuesto Porque Él así lo quiere A llevarnos por los mejores lugares La confianza y la fe significa esto Abandonarnos en Él Y que sea Él Y que sea Él el que dirija nuestra vida Que así sea Que así sea Traemos al altar junto con el pan y el vino Las intenciones que nos hacen llegar a nuestra red de oraciones Ingresando a Y por las que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube y redes sociales ¡Gracias! 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 Oremos hermanos para que este que es nuestro sacrificio Y es el de toda la Iglesia Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia Amén Concédenos Señor que esta ofrenda sea agradable a tus ojos Nos otorgue la gracia de servirte con amor Y nos obtenga los gozos eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Con amor celebramos su muerte Con fe viva proclamamos su resurrección Y con firme esperanza aguardamos su gloriosa venida Por eso con todos los ángeles y santos Te alabamos diciendo sin cesar Santo eres en verdad Señor fuente De toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Y dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora El memorial de la muerte Y la resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo El Cardenal Daniel Su auxiliar Luis Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz De Jesús Que brota De este altar Esté en el corazón De cada uno De ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Que quitas el pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz He aquí Jesús El Cordero de Dios El que quita El pecado del mundo Y nos trae la paz Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarte Creo Jesús Mío Que estás Realmente presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte en mi alma Pero como ahora No puedo recibirte Sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permitas Señor Que jamás Me separe De ti Amén Padre nos da Nos encontraste Sin paz Y muy solos Por eso tú Te quedaste en el pan Tu eucaristía Tu eucaristía Es misterio De entrega Pan amasado En dolor Y amistad Es alimento Que nos Hace hermanos Solo en tu amor Solo en tu amor Nos podremos Amar Nos prometiste Quedarte por siempre Si faltas tú A quien vamos a ir Quédate aquí Quédate aquí Cenaremos contigo Danos tu paz Danos Apre de ti Dice el Señor Cuando pidan algo En la oración Crean que ya lo tienen Y lo conseguirán Oremos Después de haber recibido Los dones pascuales Te pedimos humildemente Señor Que la eucaristía Que tu hijo Nos mandó celebrar En su memoria Aumente la caridad En todos nosotros El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Podemos ir en paz Demos gracias A Dios Quiero llegar Hasta tus pies benditos Para implorar Sobre mi vida entera La bendición La bendición Que ampare Mi alegría Auxiliado La madre mía Y hasta los tres momentos De los tres momentos De mi vida La bendición de Dios La bendición de Dios La bendición de Dios